¿Tú la vas a cantar? Ah, ¿la vas a cantar? ¿La quieres cantar? ¿Se veía chido? 2 de la intro 3, 4 Es cuando ¿Tú la vas a cantar? Amén ¿Tú la vas a cantar? ¡Ay, soy! 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 Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte, perderte después. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte. Bésame, bésame, bésame mucho, que tendría perderte. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte después. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte. Bésame, bésame mucho, que tendría perderte.